Sí, todos bebieron pintura. ¿Qué? Pintar. ¿Cuánto cuesta? No sé cuánto. Hola hoy, gente. ¿Sabías? Las primeras etapas del despertar ya están comenzando. Sí, hola, bienvenidos a Matrixers. Y hoy tenemos un tema nuevo y emocionante para ti. Por lo menos así lo espero. Nos parece muy emocionante porque los tiempos actuales son súper emocionantes. Y sí, no creo que queramos anticiparnos demasiado. Hoy queremos intentar hacer el vídeo un poco más estructurado. Veamos si podemos hacer, porque el tema es muy complejo, como pensamos. Sí. Y hoy están las tres etapas del despertar a la situación en la que todos estamos ahora mismo en este mundo. Etapa número uno. La gente está empezando a desconfiar de los gobiernos. Probablemente no se ha de extrañar dado el caos que está sucediendo en este momento. Y que todos los gobiernos trabajen juntos. Quiero decir, ¿cuándo se ha visto alguna vez que todos los gobiernos están realmente bajo un mismo techo, que todos realmente están jugando el juego? Y eso es algo muy sospechoso. Entonces descubrimos una cosa o dos. Y sí, no es del todo coser lo que están haciendo. Pero eso es lo que la gente notó, especialmente por toda la información. Uno dice eso, el otro dice que el otro ha vuelto. Ahora hay, no sé, unos 3.100.000 teorías. Y sí, en algún momento la gente aguzará el oído cuando uno diga eso y al segundo siguiente lea lo contrario, ¿no? Sí, eso es correcto. En cualquier caso, hay que decirlo en este punto. También dices que todos los gobiernos o casi todos los gobiernos de este planeta trabajan juntos. Y eso también implica que la cooperación, la cooperación global es posible. Am o sí, porque un gobierno mundial unificado en realidad no es tan mala idea. Teóricamente sí. Así que si fuera constructivo y bueno, claro. Luego está, por ejemplo, un ataque de extraterrestres, por ejemplo. Sí. Entonces todos se mantendrían unidos, ¿eh? Intentarían resolver juntos el problema de la invasión alienígena. Am Eso es solo hipotético ahora, pero sí. Sí. Y definitivamente habría un gobierno mundial unificado. Sí, definitivamente todos trabajarían juntos. De repente, aquellos que solían pelear entre sí o no eran del todo amigos. Se van a juntar ahora. Sí, es como una familia. Sí, siempre discuten entre ellos. Hermano con hermana, padre con madre, abuela con abuelo. Pero, por desgracia, alguien viene de fuera. Luego todos se pegan muy gruesos. Sí, ya lo has visto con los Bundy. Sí, hay algo de verdad en ello. Y no sería muy diferente en nuestro planeta. Aquí, am. Entonces, creo que un gobierno mundial unificado es algo bueno. Sí, NWO, pero es algo malo. Sí, no queremos juzgar eso ahora, pero tienes que juzgarlo ahora. Porque algo como el nuevo orden mundial se parece mucho a una dictadura. Así que, ya está sucediendo. Sí, y eso se puede ver ahora en la situación política de Alemania. ¿Qué tal LGE, amando la unidad global? Sí. Sería una buena abreviatura. Yo también encuentro o paz eterna en la Tierra. en la FFN. Sí, creo que LGE es más apropiado. Porque eso es a lo que conducirá, o debería conducir al final. Tal vez no solo mañana, sino LGE, una entidad global amorosa. Sí, sería una buena abreviatura y no NWO. Eso suena amenazante desde el principio. Así que la primera etapa del despertar global, yo diría, es que la gente comienza a desconfiar de su gobierno actual o empezar a cuestionarlos. ¿Todo lo que se está haciendo es correcto? ¿Se les permite hacer eso? ¿Y a dónde va a conducir todo esto? Entonces comienzas a cuestionarte a ti mismo y, por supuesto, también a la orden del gobierno o las leyes que allí se publican. Y por supuesto, todas las personas están en una posición similar. Es decir, uno cree que lo que se está haciendo es bueno, el otro cree que es malo y eso lo comparte toda la población. Sí. Así que ahora pueden observar en todo el mundo que se han formado dos campos dentro de los pueblos que se han permitido incitarse mutuamente. También puede ver defensores de la vacunación y opositores a la vacunación o las personas que encuentra el desarrollo de los gobiernos super. Luego están los que no les gusta tanto. Ahí es cuando te das cuenta de que la gente está más dividida que nunca. Y eso, por supuesto, sigue siendo parte de la primera etapa. Am. Cita del día. Todavía no somos una especie en peligro de extinción. Pero no es que no nos hayamos esforzado lo suficiente para convertirnos en uno. Douglas Adam. De acuerdo, sí, pero con el bloqueo, la gente se está dando cuenta ahora de que este bloqueo es realmente global, con muy pocas excepciones como Taiwán y esas cosas. La gente simplemente se da cuenta de que estamos todos en el mismo barco, todos estamos encerrados. Algunos más, otros menos. Algunos tienen restricciones más estrictas, otros menos. Pero aún así todos acaban de elegir el mismo destino. Todos eligieron estar encerrados en casa ahora. Fue un gran negocio y conecta a la gente. Se dan cuenta de que todos estamos sentados, todos en el mismo bote, todos estamos sentados en la misma arca, por así decirlo, y estamos encerrados en el arca. Arca de Noé, sí, sí, en cualquier caso. Esto también aumenta la solidaridad. Todos los humanos estamos incitados unos contra otros en algún lugar, pero al mismo tiempo hay que decir que cada vez más personas tienen comprensión por los demás. Puedes tener una opinión diferente, está bien, entonces él tendrá una opinión diferente. Pero eso no dice nada sobre su personalidad. Eso no quiere decir que su personalidad sea estúpida o mala o que tenga mal carácter. Simplemente tiene una cierta convicción que persigue y la convicción que tiene no debe confundirse con su personalidad. Ahm, y eso es algo que la gente está empezando a reconocer lentamente. Tengo la impresión. Es decir, que todos estamos en el mismo nivel. Solo hay dos niveles, eres ciudadano o eres el jefe de gobierno o un animal de alto rango en el gobierno. Entonces estas son, por ejemplo, las dos etapas que están ahí. Y luego tienes que ver a qué perteneces. Y cuando te das cuenta, oh, soy un ciudadano y eso se aplica a todos los demás países también, que soy un ciudadano, entonces puedes saber quién está en el mismo barco con quién. Sí, esto también demuestra que la compasión y la empatía han aumentado un poco, porque sienten por el otro como sienten por sí mismos. Por ejemplo, te sientes encarcelado, protegido en este momento, ¿no es así? Ni idea. Y así es como sabes que el otro siente lo mismo. Pues de esa manera puedes empatizar con la otra persona. Sí, así es, aumenta la empatía, la compasión por los demás, porque hasta en una disputa se nota, sí, carajo, puede que tenga otra actitud, pero está en la misma situación que yo. Y ahí es cuando empiezas a darte cuenta de que todos estamos en la misma situación. Y eso fomenta la empatía porque todos estamos al mismo nivel. Y esa es la belleza de esto. También hay que decir que por estar ahora en una situación de tanta crisis, todo el mundo empieza a cuestionar todo, a cuestionarse a sí mismo, a cuestionar a los demás, etc. Y puede conducir a resultados interesantes. Es decir, debido a que el lado oscuro se muestra, el lado luminoso siempre se muestra. Sí, toda moneda tiene dos caras. Y sí, por ejemplo, alguien se vuelve muy, muy codicioso, algún país y quiere ganar mucho dinero, naturalmente tiene que salir a la luz y decir aquí, soy codicioso, quiero mucho, mucho, muchos miles de millones tienen. Y luego tiene que mostrarse. Sí, así es. Y luego cualquiera que lo vea en la luz puede verlo, entonces ese es su propósito. Entonces puedes decidir si estás de acuerdo o no, ¿verdad? Sí, y así es por fuera. También se mira por dentro y simplemente porque aumenta la empatía. Entonces, ser empático significa que ya tienes un cierto nivel de frecuencia, por así decirlo, porque de lo contrario no serías capaz de empatizar. Sí, a través del aumento de la empatía y el aumento de la frecuencia y, por lo tanto, la mayor conciencia y el cuestionamiento desde adentro y desde afuera, por supuesto, uno es mucho mejor para reconocerse a sí mismo. ¿Cuál es mi sombra y cuál es mi luz? ¿Podrá encontrar empatía por sí mismo? Y así, en realidad va un poco más arriba en la espiral del ciclo. Y sí, eso le está pasando a mucha gente en este momento. Y ese es el efecto que buscamos en última instancia. Por supuesto, todo el mundo quiere ir a 5 de en algún momento y la mayoría de la gente piensa que va de aquí para allá. No, no es un porse de 0 a 100 en 10 segundos o 3 segundos, lo que sea, pero ese es un proceso lento y mucha gente lo está pasando en este momento, desencadenado por esta crisis global común, que todo el mundo está ahora, por así decirlo. Hablar, inferior a son. Y sí, todos pueden ver por sí mismos por qué es así afuera, porque el exterior ahora refleja o refleja maravillosamente la situación de toda la humanidad y de cada individuo. Y sí, en realidad creo que es bastante bueno como está ahora. Ahora todos pueden mirarse a sí mismos, ¿qué les hace sentir estar encerrados? Por ejemplo, ¿está bien con eso? ¿Le asusta o no tiene idea? Sí. Todo esto es parte de la primera etapa del despertar global. Etapa número 2. La segunda etapa se refiere a la confrontación, la confrontación personal con la propia mortalidad. En otras palabras, una persona solo tiene miedo cuando cree que su vida está amenazada de alguna manera. Y esa es solo la segunda etapa. Es decir, que empiezas a pensar en tu muerte, a pensar en ella. Sí, hombre, soy mortal, puedo morir en una situación de crisis así. Mucha gente estaba bastante asombrada de que de un día para otro los gobiernos decidieran tales cosas, que todos estuvieran castigados de alguna manera y tuvieran que quedarse en la casa mientras mamá dijera que podían salir de nuevo. Entonces todos somos niños que ahora hemos sido castigados para seguir lo que mamá nos dice. Eso es agradable y bueno. Y no puedes salir de casa hasta que hagas lo que dice mamá. Esa es la forma en que lo sabemos desde nuestra infancia. Hubo arresto domiciliario durante una semana y solo se nos permitía salir de nuevo si éramos muy amables. Sí, lo es. La mayoría de la gente sabe hacia dónde se dirige esto. Es por eso que no necesitamos mencionarlo. Sí, creo que la mortalidad es un tema muy emocionante e importante para lidiar con eso. No es que sea un problema real, pero es real para la mayoría de los humanos porque todos estamos programados para ser humanos mortales. Sí, si tienes que temer por tu vida, entonces también empieza a pensar qué es lo mejor que puedes hacer ahora para que puedas sobrevivir a toda la historia. Esa es la forma. Y esta vez el peligro viene de fuera. Ya sea para unos el virus o para otros una persona que ha planeado algo con mucho dinero para acabar con todos. No sabes, no. Quizá también haya una tercera posibilidad. Uno no sabe, no. Uno no sabe. Sí, y ahí es donde todos pueden tomar conciencia de ello, tomar conciencia de su mortalidad. Por supuesto que creemos en la vida después de la muerte. Cada vez más personas creen en la vida después de la muerte, que algo vendrá después. Pero eso no nos libera del miedo a morir. No, incluso si sabes que eres inmortal, tal vez ya lo hayas hecho fuera del cuerpo o algo más. Y, sin embargo, puedes ver que muchas personas todavía tienen miedo de su propia muerte física. Sí, ¿todavía hay gente? De acuerdo, si todos hubieran practicado diligentemente experiencias fuera del cuerpo, ese podría no ser el caso nunca más. Ah, pero aún el instinto de supervivencia está programado a nivel biológico, está contenido en el hardware. Y, sí, se necesita un tiempo para superar este miedo a la muerte. Pero es muy importante en este momento. Sí, porque el miedo y el darse cuenta de que uno es un ser mortal o vive una vida que también puede llegar a su fin muy rápidamente también moviliza las capacidades internas. Sí, eso es exactamente sí. Al lidiar con el miedo, también se da el caso de que de repente tienes mucha más perspicacia y conocimiento. Luego el miedo, que sabe que las cosas son como son. Bueno, el miedo sabe que te estás muriendo, de lo contrario no le tendría miedo. Y sí, eso te da muchas ideas. Sí, y lidiar con tus miedos es un requisito básico para la expansión y desarrollo de la conciencia. Y como todo se basa en el miedo, entonces, básicamente, todas las desventajas se basan en el miedo. Tienes un campo de juego bastante grande aquí. Tan práctico. Y también cada emoción, cada ira, lo que sea que haya, en realidad sucede fundamentalmente sobre el miedo. Así que tienes suficiente que hacer si quieres. Pero ahora es el momento de lidiar con eso, con todos estos miedos y tus propios pequeños demonios internos, niños y sí, en realidad lo creo. Si la gente no hace eso, podría ser un poco vergonzoso para ellos. Por decirlo suavemente, entonces, el momento de hacerlo es ahora mismo para aumentar su frecuencia y observar su sombra. Y griega Sí. Sí, eso es todo lo que queremos decir. Es solo el miedo a la muerte. O cuando se trata de una cuestión de vida o muerte. Y tal vez el NWO no necesariamente pensó eso. Bueno, ahí es cuando empiezas a volverte hacia la espiritualidad. Sí, eso es correcto. Y probablemente no pensamos en eso. Y probablemente no consideraron que cada vez más personas se están uniendo fuerzas. Sabes, por ejemplo, que este país tiene una cultura completamente diferente y actitudes y cosas completamente diferentes. Eso es lo que te enseñan. Sí. Turquía tiene esta cultura. Japón tiene esta cultura. China tiene esta cultura. E India tiene esta cultura. Y todos somos tan diferentes, etc. También hablamos diferentes idiomas, por lo que ya no nos entendemos. Pero luego empiezas a entender, o no, puede que tengamos una cultura diferente. Pero todos tienen los mismos pensamientos, aunque en un idioma diferente. Pero eso es todo. Todos tienen los mismos pensamientos. Todos tienen los mismos sentimientos. También se ríen de los mismos chistes que nosotros. Etcétera. Y cada vez más personas se están dando cuenta de eso ahora. Y en una situación, en una situación de crisis, en la que la gente tiene miedo, automáticamente, en última instancia, solo tienen la opción de volverse hacia la espiritualidad. Sí. También me vino a la mente un ejemplo. Como con todas las ECM, si alguien ha tenido una ECM, la mayoría de las personas recurren a la espiritualidad porque vieron, oh, hay más que comida para gusanos. Y la confrontación con el miedo y la muerte ahora está atrayendo a la gente mucho más a esta expansión de conciencia y espiritualidad, tal como usted dice. Y esa es solo la segunda etapa del despertar del despertar global. Y la etapa número tres. Si puedes perderlo todo, pero puedes aceptar que puedes perderlo todo, entonces no tienes nada que perder. Sí. Así es. Vienes con las manos vacías y te vas con las manos vacías. Solo en el medio creen. Gente, todo es de todos. Sí. Sí. Hay que pensar ahora. Esto tiene algo que ver con las cosas materiales. Pero realmente no lo ha hecho. Porque si has superado tus miedos, por ejemplo, o al menos una gran parte de ellos, entonces no tienes nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, entonces eres libre. Así que eso en realidad significa libertad. Tomar estos miedos, integrarlos en el presente, eso significa amarlos y acurrucarse con ellos. Decir y si, cuando hayas perdido tus miedos, es decir, no los hayas rechazado, sino que realmente los hayas traído a ti, entonces realmente puedes volverte libre. Porque cuando tienes miedo, también tienes miedo de perder algo. No necesariamente tiene que ser solo la vida. También puede ser la casa o el dinero que puedes perder. o su olla de oro enterrada en el jardín. Así que hay muchas posibilidades que tienes miedo de perder. Y cuando tienes tanto miedo en algún momento, el pico del miedo llega en algún momento, el punto más alto del miedo. Y en este punto se puede ver ver el otro lado del miedo. punto más alto. Y ahí se puede ver que en realidad no tienes nada que perder. Y en ese pico de miedo, ¿es posible dejar ir el miedo? Sí. ¿Puedes dejar ir el miedo y simplemente darte cuenta de que no tienes nada que perder? Y cuando no tienes nada que perder, entonces llega el coraje. ¿Y para qué? ¿Y qué es necesario? ¿Por dejar ir el miedo en el pico más alto? Bueno, solo el miedo, entonces aceptar. Sí, ríndete al miedo, por así decirlo. Porque si no te rindes ante el miedo, sino que te aferras a él, no funcionará. Si se desliza hacia atrás, hacia arriba nuevamente, luego hacia abajo, tienes que aceptar el miedo. Y entonces te darás cuenta de que no tienes nada que perder. O si lo ha perdido todo, simplemente lo ha perdido. Y ahí es cuando llega el coraje. Y el coraje solo se demuestra en el momento de mayor temor. Y luego, cuando dejas que todo se vaya, tenemos una persona valiente frente a nosotros. ¿A quién no le importa? Porque sabe que la muerte es una ilusión y no tiene nada que perder. Esta es la tercera etapa. Sí, en realidad es bastante emocionante que la mayoría de las personas se den cuenta de que no son libres en absoluto, especialmente dada la situación actual. y estar encerrado en casa que te hace darte cuenta de que no eres libre. Y solo cuando te das cuenta de que en realidad no eres libre, se abre el camino hacia la libertad. porque ese es nuestro objetivo. El objetivo más alto de todos modos, ir a la libertad. O, como diríamos, salir de la matriz. Pero solo porque ahora admites que no soy libre en absoluto, puedes emprender el camino hacia la libertad. Así es como lo pondría. Entonces, ¿qué vas a decir? Sí. Solo quieres ser libre cuando te das cuenta de que estás encerrado. Exactamente. Y eso es lo que está pasando ahora. La gente reconoce. Espera un momento. Puedes encerrarme así como así. Puedes prohibirme hacerlo al arresto domiciliario. Y solo se me permite volver a salir cuando el visto bueno viene de arriba o por el gobierno por supuesto. Y ahí es cuando te das cuenta. En realidad no soy realmente libre. No. Y también encuentro eso emocionante en relación conmigo mismo. Y entonces te das cuenta de que tampoco eres libre en ti mismo, que estás sujeto a toda tu programación o tus patrones de comportamiento, creencias, patrones, miedos, emociones. Entonces eres completamente libre en ti mismo y muchas personas solo lo reconocen a través de esto. Entonces, debido a la situación actual, que están encerrados desde afuera, simplemente lo notan. De hecho, estoy un poco encerrado en mí mismo. Así que creo que es muy importante enfrentar tus propios demonios y y solo cuando uno se da cuenta de que en realidad no es libre en absoluto, que la libertad que poseía era en realidad solo una ilusión, solo entonces el deseo humano de libertad se vuelve grande. Y sí, eso sucede en la tercera etapa. Sí, sí, en realidad es un tema muy interesante, ¿no? Sí, con el miedo y la libertad. Eso es dos, así que visto realmente bien. La libertad no es en realidad un poste. En realidad es la ley de Dios, diría yo. Pero aquí en el mundo dual encuentro eso. Los dos opuestos, ¿verdad? Miedo y libertad. O que diría sí. Correcto. Y la libertad está detrás del miedo. Esa es la forma en que está. Una vez que superas eso, ves cuán libre eres realmente como un ser inmortal. Así que es una sensación increíble. Sí. Y el despertar global se puede dividir en estas tres etapas, diría, así. No significa que este sea el final. No. Después de eso continúa. Pero eso lo explicaremos en otro vídeo. Exacto. Porque hay diferentes líneas de tiempo. Estamos en una línea de tiempo. Sin embargo, la otra línea de tiempo parece muy apocalíptica y estamos en una encrucijada en este momento. ¡Suscríbete!